El líder se goza que todo progresa. Amén. El verdadero líder es Dios. Amén. Y aquí, aquí, aquí. Cómo mira la hermana. Guau, gloria, Dios. Cómo está silenzada. O el hermano que está silenzado, usted es membro. Aleluya, gloria, Dios. A ver, ¿qué nos dice a Peña, hermana? Cómo vio. Esto es lo que uno puede preguntar a la hermana. Cómo le fue. Cómo dijo el hermano. Ajá. Como tú estás aquí en la palabra, el tío de él, de hecho. Amén. ¿Te acordás? Yo le llamo Capote. Yo le llamo Capote. ¿Cómo dicen ustedes? Capote, Capote. ¿Impermeable? Eso. A mí que es un Capote. Ok. A mí, ¿se acuerdan que también la viro de Luisa? Sí, sé. Mira, ¿te acuerdas? Mira, como tú vayas allá. ¿Se acuerdan que yo le había dicho a Inés? Inés, acá, allá dejé un qué impermeable. Impermeable. Y es verdad que se me quedó allá muy bueno, pero no que lo usen allá. Ahí están unas vacías. ¿Amén? No, yo vio, ¿verdad? Sí, yo vio. Sí. Bueno, este hermano, el hermano López, sabe, donde está uno impermeable que compré, como fíjate, al DF. Un impermeable, para que sepan, una caja de plástico, ahí están dos impermeables que compré, son buenos, los compré, el DF. Amén, son buenos. O cuando llueve, salga de nuevo, ¿me entendiste? Y siempre acá los discípulos decían, mira, como vaya el hermano Gallo, como vaya a tal lugar, acuérdate, cálleme el impermeable. Esa ayuda, hermano, ruega a Dios. Amén. El líder, el líder se goza, que todos florezcan. Amén. ¿Qué significa líder? ¿Qué es un líder, hermano? Un siervo. Un siervo. Un líder, hermano. Como hablo del líder, te llamamos de columna. Amén. Y también estoy hablando miembros del cuerpo de Jesucristo. Amén, hermano. ¿Cuántos son miembros del cuerpo de Cristo? Amén. Amén. ¿Qué es un siervo? ¿Qué significa siervo? Todo esto, hermano, estoy hablando, se toca de un personaje que vamos a leer otro ratito, Neemías. Amén. Todo lo que estoy hablando se trata de un personaje que se llama Neemías. Pero así comencé a poner, a poner, y después entonces sacé la palabra. Amén. El líder, hermano, es un siervo. ¿Qué significa siervo? Siervo. Amén, siervo, ya lo sabemos. Esa palabra, hermano, es una palabra griega. Amén. No me gusta hablar porque yo no quiero ni grego ni arameo. Amén. O sea, cuando se dice la palabra siervo, amén, significa duro. ¿Qué significa? Uno, me tome poco. Uno que está amarrado a los pies de otro. ¿Se acuerdan? Ustedes hacen un tipo de juego. A ver, ayúdame. Se amarra, ¿verdad? Se tiene que caminar a mí con él y con la otra. Pero se amarra con otro, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasa con ese juego? A ver. A ver, se van los dos juntos y qué pasa, que no sé. Sí, la pareja, no había hasta el mismo paso que trae. Ah, está bien. Está bien. Es un juego, ¿verdad, que yo he visto? Amén. Amén. Dice aquí, amén, siervo. Amén significa uno que está amarrado a los pies de otro. ¿Cuánto? Estoy amarrado a los pies de quien? De Cristo. Aleluya. Amén. Amén. Ese día está firme. Eso que quiere. Amén. Pero la parte que me... Todo está bonito que usted lo lee en su casa. Amén, amén. Amén, gloria de Dios. Amén. Pero el versículo, mira, mira el versículo. Marcos 10. Para que usted vean las respuestas de Jesucristo. Amén, amén. Amén. Pero no serás, no serás sí, ¿qué? Entre vosotros. Entre nosotros. Sino el que quiere hacerse grande entre vosotros será que? Entre vosotros. ¿Qué es un siervo? Servidor. Es un servidor. Amén, es un servidor. Wow, mira tú. Pero a veces puede ser impensable, No, 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 Pero no será así entre vosotros, sino el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Vuestro servidor. Seguimos, ¿verdad? Y el que, y el, y el que de vosotros quiera, quiera ser el primero, ¿está bien de mal? Y el que de vosotros quiera ser el primero, ¿será qué? Siervo de todos. No, mira, mira, Jesucristo hablando, hermano, será que es siervo de todos. ¿Tú quieres ser primero? ¿Tú quieres ser primero? ¿Cuándo quieres ser primero? Pues, entonces, ¿oíste se le olvidó? Amén, mira, que esto debe ser así, porque usted sabe. No, tú no debes aquí. ¿Tú viste ahí? Sí. ¿Tú viste en la concolón? ¿Participaste en algo? ¿Diste algo? ¿Cómo le gustan ponerle ello? ¿Cómo le va? ¿Está viendo algo? ¿Cuándo? A veces, en mis años, hermano, he visto todas, y hasta que yo, para terminar a decir, ven acá hermano, usted, usted, ¿usted fue ahí? ¿Usted dio algo? pero todo eso, tenemos que, ¿está viendo algo? ¿Usted dice? ¿Está viendo algo? Yo siempre digo, si usted, nada, no tiene ni derecho, ni de hablar, cállate. Así me digo, en Panamá, mira, cállate. Aquí dice, una fuerte, yo antes decía, esa palabra, así, y dice, esa me enseñó, que no dijera así. Yo sé que talé, y le vi, y le dice, vamos a sustentar. Yo decía, porque yo pensaba que esa palabra era web, y yo decía, chará, ¿sí? Dice que, es así, pero dice que no. ¿Cómo dice? Ah, así o no, pero yo decía, porque yo aprendí ese inglés así, ah, cucharada. Y dice, papá, no diga eso, ya, pues, pues, el pechachá, cállate. No, te voy a traer una trompa, bueno, ajá. Es que, es que no, señor, pero conmigo, no me voy a meter por ahí, no me voy a meter por ahí, voy a meter por lo que es tremendo, y el día, todo para mirar, todo para ver, pero papá, todo para ver, porque no, porque no, esto no va conmigo, no va conmigo, pero bueno, así es, y si yo, ¿verdad? Amén, entonces, si tú quieres ser primero, hermano, amén, tú tienes que servir a todos, como te sirva a todos, amén, la misma gente va a decir, mira, vengan para acá, vengan para acá, siéntese, si usted no ha servido, ¿cómo usted puede? No, no, la autoridad se tiene, hermano, como se sirve, amén, como se sirve, alabá, señor, hermano, y el que de vosotros quiera ser, el primero, sea siervo de todo, porque digo, ahí es donde viene la respuesta, porque el Hijo del Hombre, no vino para qué, ser servido, no vino para ser servido, sino que, para servir, para servir, Jesucristo, no, el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir, mire tú, y para amar qué, su vida, el rescate por muchos, mira aquí, mira aquí, dice, Jesús, digo, yo vine para dar vida, amén, por cada uno de ustedes, Jesús, siervo significa, siervo significa, dar la vida, Cristo la dio, Cristo la dio, ahora, qué significa para nosotros, mira, siervo, es aquel, que da lo mejor, de lo que tiene, de lo que sufre la vida, verdad, ahora, que nos corresponde a nosotros, bueno, mire, siervo es aquel, que da lo mejor, de lo que tiene, cuando somos siervo, es que hemos dado, lo mejor, de lo que somos, y tenemos, sin que ser, amén, cuando vamos a hablar algo, amén, fíjate que esté bueno, cuando vamos a hablar algo, fíjate que esté bueno, está lo mejor, así como tú, que te de lo mejor, o siempre queremos lo mejor, lo mejor, está lo mejor, suelta mano, suelta, suelta, amén, ¿sabe por qué? No dé, y si no quieres, no quieres dar mejor, no dé, no dé, no dé, estamos que estamos, estamos que estamos, como tú sabes, no es así, las trampas, las mentiras, eso no va con Cristo, eso hay un debajo en tu corazón, amén, amén, estás agarrando, ¿verdad? No hay tío, no hay tío, no hay tío,